Bueno, antes de iniciar con el video, les quiero decir que yo no voy a subir videos casi tan seguido como lo hacía antes porque me vuelve a tocar hacer las tareas, o sea, ya me llegaron los trabajos, así que no voy a subir casi a diario tal vez dos videos a los dos días, así que bueno, sin más de bien, empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!